Por realidad, dime quién me pesa, no lo pierdes más. Gracias a mí, ¿puedes reírle, Gustavo? Bueno, ni siquiera sabes cómo son estos casos. Fue un paro cariño. Yo sabía que estaba débil, pero pensé que teníamos más tiempo. Seguro tuvo una descompensación y eso le causó un desequilibrio eléctrico en el corazón. Réplicamente estuvo duerta en dos minutos, ¿no? Sí. Bien, le vamos a dejar el monitor conectado y va a estar alguien cuidándola constantemente. Sí, porque el paro puede repetirse. Yo me voy a quedar con él, yo me quedo. Lisa, vas a ayudar más si sigue trabajando con el doctor Contreras en la investigación. No te preocupes, que veo estar víctima, tú sabes que la vamos a cuidar. Sí, yo sé, pero es que no me cuesta mucho separarme de ella ahora. Yo me quedo con una pesadilla. Yo me quedo con una pesadilla. Ver a mi hermanita así, también. Yo me quedo. Escucha, Lisa, estamos a punto de descubrir algo, algo que pueda ayudar a curar a la bebida, ¿sí? Lisa, vete, está tranquila. Parece delicada, pero ya pasó la emergente. Va a estar bien. Lisa, Augusto, para superar. Augusto. Yo voy a hablar con él. Cada vez están cerca de encontrarte con tu hijo, Diego. Es inevitable. Bueno, Margarita, se me hizo tarde, me tengo que ir. No, 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 no. Todavía no, Mayra, chica, que me muerda los nervios. Si te vas a entornitar. Bueno, mira, de todas formas, no creo que se pueda hacer nada hasta que entreguen los resultados de esa prueba de paternidad. Quédate tranquila, chica. Yo dudo que Lisa y Santiago vayan a hablar hasta no saber cuáles son los resultados. ¿Tú crees? Ay, claro. Es que no tendría sentido, Margarita. O sea, ellos creen que el hijo de Augusto... Que no es. Ay, pero si fuera. Ellos no lo saben. Bueno, sí, yo sé. Ellos no dirán nada si es de Augusto para protegerlo él. Entonces, ¿qué quiere decir que me quedan dos semanas de vida? De esta vida, sí. Júralo que todo va a cambiar, Margarita. Ay, yo, Mayra, es que me muero de los nervios. ¿Y si me voy? ¿En este momento? Ahí sí es verdad que salen y le cuentan todo a Augusto para explicar que te hayas ido de la casa. Tú misma adelantarías el momento al cual tanto le temes, Margarita. Buena. Hola. Suena de tu hermana, Silvia. Lo siento mucho. No sé. Bueno, Margarita, yo me voy. Pero, Mayra, no estás sola. Está Silvia si te sientes mal. ¿Qué te pasa, Margarita? Nada, nada, es que me siento un poco cansada, eso es todo. Bueno, no nos hablamos. Espero que tu hermana mejore pronto, Silvia. Gracias. Margarita, tú sabes que a mi hermano no le gusta que tú compartas con esa mujer, mucho menos que la traigas a la casa. Margarita, ella es mi única amiga. ¿Qué te pasa, qué sientes? Nada, que me voy a ir una exagerada. Es normal que no tenga heridas pesadas, estando así inflada, ¿no? Bueno, sí. Margarita. ¿Qué? Tú sabes que yo no he dejado de pensar en algo que tú me dijiste. ¿Qué será? Bueno, eso... Que no me hayas perdonado el hecho que yo no sabía hacer bien las cosas, asumiendo que yo había tenido algo como entero. Pues mira, Silvia, honestamente, me sabes lo que hago en tu vida. Espera, Margarita. No estoy hablando de mi vida. ¿Ah, no? No, Margarita, sabes que yo, desde que me dijiste eso, yo he estado pensando. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijiste? Ay, Silvia, no estoy de humor para adivinanzas, de verdad. Ajá, bueno. Margarita, ¿tú le has sido infiel a mi hermano? Fica, ¿con qué derechos tú me dices a decir eso? No, en realidad no me respondes, no me preguntas. ¿De qué hablas? Margarita, vete con cuidado. Porque tú crees que conoces a mi hermano, pero en realidad tú no lo conoces. Y yo te advierto, porque igual que él es capaz de un amor infinito, de una entrega muy profunda, a gusto, si se sabe traicionado, es capaz de convertirse en un gran monstruo, ¿sabes? Fue duro, doloroso, estar allá adentro y ver cómo trataban de revivir a Beatriz. ¿Por qué pasó eso, Lisa? Beatriz es muy, todavía. Estaba muy delicado. Y la debilidad por el virus fue una de las causas. No, 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 no digas eso, no digas eso. Esto va a pasar, Beatriz se va a recuperar y se va a poner bien. Y tú vas a ver que todo esto hace una pesadilla. ¿Qué? Ella está bien, ¿verdad? ¿Qué? Digo, no, 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 no. Espero que no. ¿Y dijo Ana? No, no, no. Eh, la inconciente. Buestra más observación por un tiempo. De todos modos, todavía hay que seguir buscando la cura de la enfermedad. ¿Y el doctor Fonte no jugó a hacer algo? Todavía no. Él me dijo que está cerca de encontrar una cura, pero sin problemas hay tiempo. ¿Y Santiago? No, no, no creo. Él fue el que me avisó de lo que estaba pasando. Prende con su mamá. ¿Tú le puedes decir que te explico a nuestro contrato? Sí, sí, claro. Hay que avisarle a Silvio. Yo le aviso a la hombre. Pero quisiera ir a Cafetín a tomarme algo. Sí. Francisco. ¿Qué más comido, verdad? Ven conmigo. Pero esta gente, esta gente lo que está bebiendo o alquilando. No, lo que está desaquilando. ¿Qué no puede ser? ¿Cómo puede pagar uno esta cantidad cada 30 días, ah? Ni que estuviéramos en París. Mire, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es conseguir una habitación. Ah, una habitación. Bueno, esto por los momentos. Ustedes, ven acá, ven para acá, Aurora. Por los momentos. Por los momentos, oíste. Eso, mientras conseguimos una salida. Tú sabes a lo que nos refiero. Carlos, tú tienes que aclarar tu situación con Silvia. Por las niñas, por ti mismo. No. Todo puede ser solo un gran error. Un malentendido. A lo mejor, tú aún tienes una oportunidad con tu mujer. No, nada de eso. Nada. No hay ninguna autenticación. Lo que nos hizo Silvia no se le puede perdonar. Yo solo espero que, con el tiempo, ustedes no me juguen. Y que tampoco juguen a Silvia, porque después de todo, ella sigue siendo su mamá. ¿Mmm? Ah. Usted lo ha metido Carlos con mis hijas, lo mío. ¿Qué? ¿Qué? Hola Silvia. ¿Puedo pasar? Cumple de mis sueños Hazlo real y